Música Coloquios de la Dirección General presenta Justicia, Discapacidad y Derechos Humanos Una justicia constitucional y accesible para la población sorda colombiana Esta es una invitación muy especial para todos Es por esto que en compañía del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, la Escuela Nacional Penitenciaria del INPEC y la Pontificia Universidad Javeriana Conoceremos de qué se trata el derecho humano a la justicia Recuerde, su asistencia y participación es muy importante para nosotros El INSOR los espera este lunes 28 de abril en el Aula Múltiple a partir de las 9 y media de la mañana Las personas interesadas deben inscribir su nombre y número de cédula en el siguiente correo Asesordirección arroba insor punto gov punto com Música